¡Hola, hola, 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 hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. En Mar del Plata estamos, en Once Unidos para la Supercopa de Voleña Club. Empieza oficialmente la temporada. Twister, dámelo now. Sí, José, ahí tenemos el equipo formoseño. Entra con el 18, Rodríguez. Cruzado con el 6, Cristiano Sánchez. Nico Sánchez con el 1, el armador Vega. Es el opuesto que va con el 12. Y por el centro, Sánchez con el 8. Camacho con el 19. Massivino con el 7. Es el libero de este equipo formoseño, Cristiano Ambrosini. El señor Ambrosini, el técnico de Formosa. Bien, el equipo de policía, que como bien lo señalaba Jordán, con muchas modificaciones con respecto a lo que fue la temporada pasada. Este es Ambrosino, jugando su primera liga. Y así va Muni, así va Ciudad. El equipo que tiene al heredero Facu Conte. ¡Dámelón, no! ¡Un twister! El equipo de Ciudad entra con Celayeta, con el 9, con Facu. Con el 7, Vitar, el armador, con el 10. Romero, con el 13. Soria, con el 4, por el centro. Y Cascú, justamente el ex de turno, con el 1, por el centro. También Salman, con el 5, es el libero. El señor Hernán Ferraro, el técnico de Ciudad. ¡Dáy, también por un 3! ¡Empieza a jugarse la Supercopa! ¡Saca Ciudad! La primera es de Nico Sánchez, jugando con Vega. ¡Vega, que quiere! Punto, punto, punto. Punto, punto de Vega. Punto de Policial, que empieza ganando 1 a 0. Primer punto para Policial, Vega, por la punta, el opuesto de este equipo formoseño. Y ahora va Rodríguez, desde el saque. El punta receptor de Formosa. La pelota es del heredero, el heredero, el heredero, el heredero, el heredero, el heredero. Más de un año sin gritar el heredero. Bienvenido a la Liga, Facu. Pero Molina, porque a continuación, por el play, se va a jugar el otro cruce. Entre UPCN y 11 unidos. Recuerden que la Supercopa la juegan los cuatro mejores de la temporada pasada. Va Celayeta, 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 Celayeta. Celayeta, ¿qué quiere? La pelota de Sánchez. Sánchez con Cristiano. Cristiano lo bloqueaba. La cobertura de Massimino que va con Nico Sánchez en la mano de Matico. Y lo busca Cristiano. Romero que bloqueaba. Llega el mono Sánchez, el que la tiene que pasar. Y Vega, y la pelota es del mágico. El mágico con el heredero. ¡El heredero! Hay sintonía fina en el arranque de la Supercopa entre el mágico y Facundo. Punto de Ciudad. Buena pelota, perfecto ahí. Fuerte ahora de Vega. Ahí va el formoseño. Tiene el set ball. 24 a 18. Va Vega para sacar. Pelota afuera. Punto, punto, punto. Punto de Ciudad. Señoras, señores, a ustedes les digo. 25 a 18. El primer set de la temporada. Sí, de la temporada en la que volvió el heredero. Primera pelota de ataque después de la recepción. Y bueno, se llevó 25 a 18 el primer set. Buena aparición de Romero que suma el primero. Y el cuarto en la cosecha personal para el opuesto cubano. El máximo anotador del partido hasta aquí. Mauro Celayeta con 7. Por el lado del conjunto formoseño. El central, Camacho, con 4. La pelota de Nico Sánchez. Nico Sánchez. Nico Sánchez. Busca Vega. Punto de Vega. Cacu que saca. Ahí va Ramsey. Metiendo el derechazo. La pelota de Sánchez. Sánchez. Punto, punto, punto. Punto de Vega. Punto de Policial. 17. Policial arriba. Twister. Sí, José. Está jugando muy bien. Policial. Pelotas rápidas a la punta. Vega. Perfecta esta pelota en paralelo. Acaba de entrar en su equipo con el doble cambio. 14 iguales. Paridad absoluta. Qué lindo se puso el segundo set. Va Acosta que toca. Acosta que quería. La pelota es el bicho. Un bicho de ciudad para Guirre para dar la vuelta. 15 a 14. Garamur y Twister. Buena pelota. ¿Lo estará viendo Lechuga o no? Ah, ya no. Te abrazo. Ay, eh, eh. De Sergio Soria. Para cerrar el segundo ciudad que estuvo abajo. Lo gana 25 a 20. Empieza el segundo set. Mirá, el tercer set. Mirá, mirá cómo está esperando. Ahí está UPCN. UPCN que se viene a continuación. Y que jugará por Ticeport Play. Frente al equipo local de 11-1 y 2 en el otro cruce. Mañana la final a las 12. Y a las 15 horas por el tercer y cuarto puesto. Exactamente, José Hugo. Fue clave el momento del ingreso del doble cambio en ciudad. Donde me parece que terminó de romper la paridad. El máximo anotador del partido hasta acá con 12. Mauro Celayeta. Ahí va Vega. Vega que quiere. La pelota de Soria. El heredero que va y pega. Ah, para lo bonito. Se ponen de pie para aplaudir los herederos. Claro, claro. Vos también en casa. Nos trae tan lindos recuerdos el heredero. Y tan buen presente. Termina bien esta diagonal de Facundo por 4. Un tante parecido con la rasta. Claro. 11-10. La rasta tenía. Lo dio vuelta ahora ciudad. La pelota de Rico Sánchez. Lo buscan. El mono. El mono. El mono Javier Sánchez. Punto, punto, punto. Para igualarlo 11-11. Después de este partido se viene justamente 11 unidos. Frente y se ponen nuestro hashtag desde Gualeguaychú. Disfrutando de Facu. Del mejor boli con mis hijos Felipe y Paula. Dice Daniel Cerorena. Y por supuesto siempre con ustedes dos. Sofi dice que hermoso despertar y que estén pasando boli argentinos. Relatado por los mejores del mundo. No será mucho. Y poder verte jugar Facu Conte. Comenzamos espectacular el sábado. El sábado esperado y soñado. ¡Rompe, qué cabrón! ¡Concha de tu madre! Bueno, más allá de esto tenía obviamente, me parece, razón las protestas. Porque se había dejado jugar bastante en el primer set. Y ahora le cobró esa pelota a Rodríguez. En tanto pega una pelota espectacular. Germán Gómez. Ahí lo vemos. En diagonal. La va a agarrar bien arriba. Ante el bloqueo doble. De Cascu y Celayeta. El correntino. Ya está Maxi Quiñones en cancha. El que estuvo en el metro en la Universidad de La Matanza. Ahí va Facu sacando. La pelota de Nico Sánchez que lo busca Rodríguez. ¡Rodríguez! La mano arriba. Punto, 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 punto de Romero. Matchball para Muni con la vuelta de Pacu. Buen bloqueo de Romero. Y el matchball. A punto le saqué. Ahí va el heredero. Para cerrar bien la historia lo tiene que hacer. Ahí va el heredero. Sacando casi. La pelota de Maxi Viro. Maxi Viro que va con Vega. Vega fuera. Punto, 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 punto. Punto, punto de Muni. Y puño, derecho cerrado de Pacu Conte. En la vuelta del heredero. Piden el check. Piden el check. Pero cortante así a Procini. Pero aparte lo está pensando. Esto no lo entiendo. Perderse el partido. Piden igual, ¿no? Aparte hay varios jugadores de Formosa que le están diciendo toca. Pero no toca. No, no hubo. Ganó Muni. Ganó Ciudad. Ahora sí. A desatar esa vueltita. A desatar ese pentejo.